Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, esta pequeña noticia o gran noticia sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y es que se nos ha desvelado otro nuevo movimiento Z, esta vez es para Mimikyu Y os vengo a contar un poquito realmente como realmente se ha confirmado que va a haber una nueva, por así decirlo, un nuevo movimiento Z Y bueno realmente hace unos días, por así decirlo, Takara Tomi soltaba por así decirlo un posible movimiento Z Para Mimikyu ya se ha confirmado, ya que al revelarse una cosa así pues siempre se tiene que confirmarlo Entonces ya sabéis que esto no podía ser real, pero bueno luego a los pocos días de Pokémon Company y King Freak Directamente confirmaron esa información que se filtró, por así decirlo Durante una transmisión de un capítulo del anime, me parece que era el pánico de Nebulilla La teletransportación sucedió de repente, pues Takara Tomi, la encargada de distribuir mercancía oficial de Pokémon en Japón Nos mostró un comercial con la nueva pulsera Z, que se usaría en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Junto con ella varios cristales Z, como el Pikastal Z, el evento de Pikachu con la gorra Y el de Sol Galeostal Z, que bueno por ahora todavía no es un nombre confirmado Y varios más que posiblemente serán anunciados pronto Lo interesante se vuelve cuando en el segundo 7 de este promocional en el al izquierdo superior del vídeo Se ve esta pequeña piedra que realmente se ve mal, pero bueno para que veáis que se infiltró en esa pequeña imagen Esta pequeña piedra se creía, bueno que ahora ya está confirmada, que es la mega piedra de Mimikyu Debido al tráiler de presentación de Pokémon Direct del 6 de junio que presentó el Mimikyu de esta forma Es una pequeña imagen para que lo podáis ver, es una imagen extraída por así decirlo El Pokémon Direct del 6 del 6 del 2017 en el que se ve a Mimikyu haciendo algo raro Entonces seguro que os estéis preguntando en qué nos podemos basar para ver estas pequeñas capturas Y es que si os recordáis en el Nintendo Direct se mostró la silueta LED de Lick and Rock Haciendo un salto en el sol y unos meses después se confirmó que tenía una forma de atardecer o crepuscular Y también por supuesto su movimiento Z llamado Tempestad Rocosa De los 3 Lick and Rock que los 3 Lick and Rock podrían usar Posteriormente dentro de ese mismo tráiler se presentó, también se mostró a Toge de Mar un falado Y luego a Mimikyu haciendo este movimiento Lo que nos refuerza aún más que estos ambos Pokémon O que solo a Mimikyu pues pudiera tener ese movimiento Z único, ¿no? Realmente el movimiento Z sí que ya se ha confirmado por parte de Pokémon Company y de Game Freak Y bueno, quiero que si encuentro el tráiler, ahora mismito si lo encuentro, ¿vale? El tráiler de los... de donde se ve la pulsera, el comercial, el trailer comercial por así decirlo Que se vea esa pequeña piedra os lo dejaré en la cajita de descripción, ¿vale? Pero bueno, ya os puedo decir que confirmadamente ya se ha confirmado Que Mimikyu que tendrá un movimiento Z Como os he dicho, sin querer, el Takara Tomy liberó un comercial Mostrando ya la nueva pulsera Z Y bueno, pues directamente ya ha sido 100% confirmado, os puedo decir Y bueno, ya se ha mostrado una nueva imagen de esta nueva pulsera Como estáis viendo, que comenzará a vender Junto con esa piedra Z como paquete básico Y en esta foto también los paquetes básicos de la pulsera Como estáis viendo, tiene el Mimikyustal Z, ¿vale? Confirmado el nombre en español, ¿vale? Como ya sabéis, hace unos días os enseñé un pequeño vídeo En el que directamente ya Takara Tomy va a ser el que realmente va a empezar a hacer el merchandising Por así decirlo, del Pokémon Y bueno, pues sin querer ha filtrado cosas que tiene pesado vender Pokémon Que ya están ya diseñadas y pues eso, que le falta solo la publicidad, ¿no? Y bueno, pues ya se le ha filtrado Y te ha tenido que empezar a Pokémon ya a decir Pues esto es verdad o no es verdad Y pues qué mejor manera, ¿no? Que ponernos los dientes largos Para que Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Sol Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Para saber que Mimikyu tendrá un movimiento Z y un cristal Z exclusivo Así que no me puedo alargar nada más Porque os quería confirmar esta pequeña curiosidad No sé si algunos os habéis fijado o no os habéis fijado Pero bueno, pues si acaso nadie se ha enterado Pues al menos lo traigo Así que nada más, espero que os haya gustado Ya tenemos más cositas, más curiosidades Sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Y ya nos queda muy poquito ya para tener en nuestras manos Así que bueno, qué mejor manera, ¿no? Que ir sabiendo más cositas antes de que llegue Así que nada más, espero que os haya gustado Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!